A pelota otra vez para Solari, Solari para meterla al indiecito buscando el segundo palo Cabalaro Estudiantes, Cabalaro lo hizo, busca la copa el pincha, busca la copa el equipo de vivas Cabalaro, un ex Unión, por eso no le grita, Cabalaro pone arriba a Estudiantes, 1 a 0, le gana a Unión Hablábamos de la decisión de Estudiantes de ir a buscarlo, hablábamos de los laterales que pasan al ataque Y otra vez Facundo Sánchez con Augusto Solari, con Beatriz tirado allí a la derecha Manejando esta triangulación y el centro pasado para que Cabalaro, en aquello de no hay peor astilla que la del mismo palo Cabalaro, el ex Unión, para marcar el tanto que le da la tranquilidad a Estudiantes de la Plata para clasificar según El mejor imposible para un recién ascendido Mete el centro Malcorra Gol Gol De Unión, el gol lo hizo el paraguayo García Guerreño poniendo el empate Estudiantes, 1 Unión, 1 García Guerreño, señores Fue a jugar de 9 García Guerreño El centro de Malcorra Fue magnífico Decíamos, o de pelota parada Como una alternativa Pero Fíjense como nace esta jugada Fue García Guerreño el que se la dio a Malcorra Y fue a buscar el centro Y la pegada de uno de los que mejor lo hace en el fútbol argentino Para ponerse en la cabeza El empate Y que final, ahora si señores Para definir el segundo de la zona 2 Atlético Tucumán que empata Ahora Estudiantes también empata En septiembre El último gol de García Guerreño El último gol de García Guerreño